... Y en cuestión de segundos su jefe puede ver cómo se avanza en la tarea encargada. No necesitan duplicar información ni enviarse un email con archivos pesados. Utilizan esta plataforma para poder trabajar en equipo a través de Internet. Hay una cosa que siempre nos ha pesado mucho a nosotros los que nos dedicamos a temas de gestión de proyectos como es la excesiva carga de comunicación, la forma de comunicarnos, los excesos a lo mejor de correos electrónicos cargados de archivos, pues siempre ha sido algo que nos ha pesado mucho. Todo eso lo suplimos nosotros haciendo un espacio colaborativo en la nube desde el cual pueden hacer desde cualquier dispositivo con Internet y es mucho más sencillo y más ágil, más productivo. Ellos son Tulea, un equipo de jóvenes que hace año y medio pusieron en marcha esta plataforma con la que prestan servicio a 6.500 empresas de varios países. Ya van camino de la tercera versión para esta especie de red social para las empresas con la ventaja de que se adapta a lo más conocido. Como puedes ver aquí estamos con las caritas, los perfiles. Aquí es como un timeline donde escribimos todo lo relacionado con la empresa. Yo puedo publicar tareas, puedo publicar archivos, puedo mandarle citas en el calendario y ahí todos los que trabajan dentro de mi Internet lo pueden ver. De esta forma se han convertido en una de las plataformas líderes de su sector en España y en plena expansión en América Latina. Una apuesta por la productividad desde cualquier sitio. Puede ser continuar con tus actividades desde casa sin problema. Entonces yo creo que en un futuro el teletrabajo se va a popularizar mucho. Lo que supondría un ahorro de recursos para las empresas. Además en este apartado se pueden votar las medallas según el mérito a cada compañero para que optimizar también sea sinónimo de sonreír en el trabajo.